Noticentro 1 CMI Nuevo ataque terrorista en Jamundí, la detonación de una motobomba en el centro de la población deja seis heridos. Avanza movilización de maestros en las principales ciudades del país. Tragedia en Colegio de Bogotá. Muere niño de 11 años mientras jugaba fútbol. Familiares denuncian que no hay enfermería en el establecimiento. Denuncian trato cruel y abusos por parte de un general y su esposa contra soldados que habrían esclavizado. Alerta por altos niveles de desnutrición y deserción escolar en Medellín. La ONU declara que Gaza es el lugar más peligroso del mundo. Con Luis Atobo. Muy buenas tardes, bienvenidos a Noticentro 1 CMI. Azonada terrorista en el municipio de Jamundí. Hostigamientos contra la fuerza pública y la detonación de una motobomba en pleno centro del municipio deja como resultado seis personas heridas. Valentina Villegas se encuentra en el centro del municipio con la información sobre este nuevo hecho violento. Valentina, buenas tardes. Buenas tardes para usted y para todos nuestros televidentes. Pues precisamente a esta hora los saludo desde la calle 10 con carrera 11 en inmediaciones del parque principal del municipio de Jamundí. Exactamente en el sector bancario donde fue detonada esta motobomba en las últimas horas. Este atentado terrorista se suma a los hostigamientos contra la subestación de policía del corregimiento de Potrerito también en el municipio de Jamundí que dieron inicio hacia las seis de la mañana de hoy. Seis personas heridas son el saldo que deja como resultado la detonación de este artefacto explosivo. Entre ellas dos uniformados de la Policía Nacional y cuatro civiles. A continuación el lamentable informe sobre los hechos ocurridos en las últimas horas. Uy mamá, se lo escuchó feísimo. El despertar de los habitantes del municipio de Jamundí se vio permeado nuevamente por el terrorismo. Jamás de los jamás se había visto esto que está sucediendo ahorita en este momento. Solamente le pido a Dios por todos los niños y toda la gente. Hacia las seis de la mañana el frente Jaime Martínez de las disidencias de las FARC abrió fuego con ráfagas de fusil en contra de la subestación de policía del corregimiento de Potrerito, zona rural del municipio de Jamundí. Durante los hostigamientos que se extendieron durante varios minutos se presentaron daños materiales. Sin embargo, no resultaron personas lesionadas ni vidas humanas comprometidas. Una hora después, cuando finalmente la tranquilidad volvía a apoderarse de la población, fue detonada una motobomba en el sector bancario, plena zona céntrica de este municipio, a tan solo unos metros del parque principal, trayendo consigo nuevamente desasosiego y zozobra para los jamundeños. Me bajé ahí en la galería, me bajé en una panadería, en la panadería que queda en la esquina. Al bajarme de la panadería, explotó de una vez la bomba y se sintió el cimbronazo muy duro. Y la gente se echó a correr y todo el mundo dijo que la bomba había sido en el parque. La detonación de esta motobomba, además de afectar la tranquilidad de los habitantes, dejó como resultado seis personas heridas, entre ellas un adulto mayor cuyo estado de salud es crítico. La persona se encuentra en ese momento entrando al quirófano, está siendo intervenida, tiene un estado, un pronóstico reservado de su salud, obviamente tiene politraumas y pues está bastante delicada, pero no ha fallecido. ¿Quién es? Cuatro personas, esta persona es un señor Rafael, es una persona que trabaja aquí sobre la calle, en la vía, cuidando carros y motos, una persona muy humilde y aparentemente es de origen extranjero. Los habitantes no salen del asombro, pues nunca imaginaron que su rutina cotidiana y las actividades que a diario desarrollan, aquel inolvidable 12 de junio se verían interrumpidas por la violencia y por una guerra a la que ellos no pertenecen. Nosotros estamos dentro del gimnasio, justo en ese momento yo acababa de soltar una máquina y explotó, fue bastante fuerte, los vidrios del segundo piso quedaron destruidos, totalmente destruidos. Habíamos bastantes personas, todos corrimos a la parte más eterna del gimnasio para resguardarnos un poco y empezó a entrar el humo, todo se llenó de humo, los cables empezaron a quemarse. Sin embargo, del otro lado de esta guerra unilateral, donde las únicas víctimas son la población civil, se encuentran aquellos para quienes el turismo en el municipio es el principal sustento para su familia. Sentimos afectados porque somos empresarios y la ola de violencia nos afecta a todos, entonces le quiero hacer un llamado nacional, departamental y municipal, que nos miren a los choladeros y a todos los microempresarios de este bello municipio, la perla del Valle Fina, que es Jamundí. Finalmente, los jamundeños y la alcaldesa del municipio reiteraron, como con frecuencia, el llamado al gobierno nacional, pidieron al presidente Gustavo Petro poner sus ojos en el territorio y evitar a tiempo una tragedia de peores magnitudes. Asimismo, repudiaron que en los últimos días desde el gobierno nacional fuera rechazada su solicitud de ser incluidos entre las zonas más afectadas por el conflicto armado en Colombia. A esta hora, las autoridades locales y departamentales adelantan un consejo de seguridad en la gobernación del Valle del Cauca y en los próximos minutos darán a conocer los resultados y las conclusiones de esta reunión a los medios de comunicación y a la opinión pública. Por el momento es la información desde el municipio de Jamundí, Valentina Villegas, Noticentro 1, CMI. Valentina, muchas gracias. Y a esta hora, estudiantes de un colegio en el sur de Bogotá rinden homenaje a un niño de 11 años que falleció mientras jugaba fútbol en la institución educativa. Nicolás Romero, ¿qué fue lo que pasó? Muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Los saludamos en directo desde el colegio Nuestra Señora de Fátima, ubicado en el sur de la capital del país, donde en las últimas horas un niño de 11 años falleció después de presentar algunas complicaciones médicas en el horario de descanso de esta institución educativa que pertenece a la Policía Nacional. En pantalla van a ver lo que comunicó esta institución después de que trataron de brindarle los primeros auxilios a este niño, lamentablemente y pese a que los profesionales de la salud agotaron todas las instancias para intentar reanimar al estudiante, fue reportado como fallecido al ingresar al centro médico. Y es que precisamente los padres de familia que aquí se encuentran se quejan y tienen esa petición porque no habría un sistema para atender la salud de los niños en este tipo de casos. Bienvenida a Noticentro 1CMI. ¿Qué es lo que pasa aquí en la institución? Bueno, buenas tardes. Bueno, aquí en la institución que pasó ayer estuvo un niño que presentó un fuerte dolor de cabeza. El niño fue llevado a coordinación, ya que aquí en el colegio no contamos con una enfermería, no tenemos enfermera, no tenemos un paramédico. En esta situación lo que hicieron fue llamar y la ambulancia aquí de la Escuela General Santander fue la que prestó la ambulancia. Pero nosotros nos ponemos a pensar y si en caso tal esa ambulancia hubiera estado ocupada, que hubiera sido de la atención del niño. O sea, nosotros como padres de familia le estamos exigiendo a Bienestar Social, que es el encargado de garantizar el buen funcionamiento del colegio, que se ponga las pilas y que nos generen una enfermería. Ahora, no es solo una enfermera, porque una enfermera no puede cubrir todas las necesidades, sino que una ambulancia esté aquí, medicada y con un paramédico, el cual pueda tener o brindar primero que todo los primeros auxilios. Señora, muchas gracias. Es la petición entonces de los padres de familia, de algunos de los representantes de los padres de familia de este colegio, Nuestra Señora de Fátima, en el sur de Bogotá, donde en las últimas horas falleció un niño de tan solo 11 años. Cambiamos de tema porque en la tarde de este miércoles se llevará a cabo una reunión entre miembros del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y miembros de la Alcaldía Mayor de Bogotá para tratar el tema de los indígenas en vera, especialmente que se encuentran acampando desde hace más de nueve meses en el Parque Nacional. En el siguiente informe vamos a ver la radiografía completa de esta comunidad, que lleva ya un par de años en la capital de la República, en centros de acogida transitorios debido a la violencia que se vive en sus territorios de origen. Son cuatro albergues temporales que ya llevan varios años ocupados por los indígenas de la comunidad en vera, desplazados por la violencia de sus territorios de origen. En el Parque Nacional hay 589, en la Úpila Rioja 773, en el Buen Samaritano 134, en la Úpila Florida 453 y en los pagadiarios el registro es de 30 indígenas. En el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar hay 18 y hay un indígena hospitalizado. Desde el distrito hacen un llamado al Gobierno Nacional para garantizar un retorno seguro a estas personas. Redoblemos, tripliquemos los esfuerzos, no se nos puede morir un niño más ni en el Parque Nacional, ni en la Úpila, ni en la Ríoja, ni en la Florida. Tenemos que trabajar muy de la mano con el ICBF en restablecimiento de derechos, con la unidad de víctimas y el Ministerio del Interior en garantizar un retorno pronto de estas personas a sus territorios. El 55% de los indígenas que hay en la ciudad son niños y de toda la población. Según el distrito, el 83% quiere irse de Bogotá, pero la violencia en su lugar de origen se los impide. Volvemos a cambiar de tema porque la empresa de renovación urbana de la capital de la República logró llegar a un acuerdo con la constructora Las Galias. Esta firma que iba a ser la encargada de la construcción de la ciudad de la educativa y del cuidado y también de múltiples hogares, de múltiples casas que se iban a realizar en ese megaproyecto. El megaproyecto que dejó adjudicado a la administración de la exalcaldesa Claudia López a tan solo tres días de finalizar su administración. Llegaron a un acuerdo para finalizar de manera bilateral este contrato sin perjuicios al distrito, sin perjuicios posteriores. Escuchemos a continuación al gerente de la empresa de renovación urbana de Bogotá. Con este acuerdo lo que se logró es que la empresa renuncie a cualquier reclamación posterior, con lo cual se hace una defensa del patrimonio público del distrito y se posibilita el desarrollo de la solución de movilidad. En el marco del plan distrital de desarrollo, el Consejo de Bogotá determinó que en estos predios debe priorizarse la construcción de la Lodo Norte, una decisión que además fue ratificada y validada por el mismo alcalde mayor, Carlos Fernando Galán. Entonces, en virtud de ese mandato que viene desde el Consejo y desde la administración, nos sentamos con la constructora y en muy buenos términos ellos reconocieron que si esa era ya una decisión consolidada, ellos aceptaban hacer la terminación de este contrato, con la buena noticia que no se generará ninguna erogación fiscal o ninguna destinación de recursos públicos para poder llevar a buen término esa terminación. Así las cosas, el Instituto de Desarrollo Urbano empezará los estudios para utilizar estos predios que originalmente eran para la Lodo Norte, precisamente para la construcción de esta importante vía para el occidente de la capital de la República. Con esa información me despido desde la localidad de Tunjuelito, en el sur de Bogotá, Nicolás Romero, Noticentro 1CMI. Nicolás, muchísimas gracias. Y estalló una aguda polémica por los posibles abusos cometidos por parte de un general y su esposa a varios soldados. Estilo Engas, ¿cómo es esta historia? Buenas tardes. Así es, Luisa y televidentes, feliz tarde, pues se trata de un indignante caso que ocurre dentro del Ejército Nacional, donde un general alto oficial de esta institución estaría obligando a tres soldados rasos a realizar los quehaceres del hogar, como por ejemplo, lavar la losa, hacer compras, lavarle la ropa a él y también a su esposa. Además de esto, recibían los tres soldados rasos un maltrato por este oficial que se aprovechaba de su alto rango, pues de quien se trata del general identificado como Oliveiro Pérez Maecha, nada más y nada menos que jefe del Estado Mayor de Planeación y de las políticas del Ejército Nacional. Estos son parte de los chats que dejaron como constancia los soldados rasos para hacer la denuncia pública. Cinco huevos duros, lancero, y lo demás igual. Como ordene, mi general. Mi general, solicito que ordena, empiezo labores de la casa o me retiro y estoy pendiente que ordena mi general. Organice lancero. Como ordene, mi general. Solo que no aplique barzol en el piso. Como ordene, sí señor. Mijo, viene por favor, caliente por favor la carne y el resto igual. Mi general, buenos días, sí señor. Hola, ya me regala jugo de naranja, por favor, gracias. Sí señor. Mi general, sí señor. Bedoya, mañana a las nueve de la mañana, por favor. Mi general, me reporto sin novedad. Como ordene, mi general. Buenas noches, lancero. Mañana, por favor, 5.45, ya todo preparado. Mi general, buenas noches. Como ordene, mi general. Lancero, buenos días. Ponga siete huevos, dos cafés con leche, dos porciones de queso. Aprovechándose de su rango, el general Oliveiro Pérez obligaba a los tres soldados rasos también a hacer, por ejemplo, el desayuno para él y para su esposa. No solo recibían órdenes los tres soldados rasos de este general, sino también de familiares de este alto oficial. Doctora. Vaya recogiendo, por favor, la ropa seca. Ya vamos y lavamos más. O meta, por favor, ropa blanca. Sí señora. Solo blanca. Como ordene, doctora. Doctora, buenas noches. Me reporto sin novedad. Solicito, doctora, para confirmar a qué horas estoy allá con las maletas. A mediodía, pero no le diga Macías porque él debe llegar a las cinco. Doctora, muchas gracias. Que tenga buena noche a su orden. Pues ante esta indignante denuncia, Noticentro 1CMI consultó al Ejército Nacional y esto han contestado hace pocos minutos, abro comillas. De acuerdo con las políticas del señor comandante del Ejército, la integridad y el benestar de nuestro personal son de máxima prioridad y no se tolerará ningún tipo de maltrato o conducta inapropiada dentro de nuestras filas. Cierro comillas. Es parte de un comunicado que envía entonces el Ejército Nacional al conocerse esta denuncia pública por parte de los tres soldados rasos. Además, añade, abro comillas, se reitera el compromiso con los derechos y la dignidad de todos nuestros miembros del Ejército y se garantizará que se tomen las medidas correctivas pertinentes para asegurar un entorno de respeto y profesionalismo, cierro comillas. Se abre investigación entonces también sobre este contra este general alto oficial del Ejército por poner, obligar a estos tres soldados rasos a realizar los quehaceres del hogar de este alto oficial y de su esposa. Esta es toda la información desde el occidente de Bogotá, Stick Luengas en Noticentro 1 CMI. Stick, muchísimas gracias. Hacemos una pausa en Noticentro 1 CMI y al regresar, espere. Avanza movilización de maestros en las principales ciudades del país. Ya volvemos. Mucha atención porque Noticentro 1 CMI acaba de conocer en exclusiva la captura de un falso angiólogo, señalado de abusar sexualmente de cuatro pacientes. El detenido tiene 31 anotaciones más por delitos sexuales. Hernán Muñoz con los detalles. Hernán, buenas tardes. Luisa, ¿qué tal? Buenas tardes para usted y para todos los televidentes. Calificado por sus víctimas como un violador en serie. El nombre de Juan Diego Incapié Metaute sonó mucho durante el año 2023. Las autoridades acaban de confirmar su captura en la Comuna 16 Belén, una investigación que ha hecho Noticentro 1 CMI. Y vamos a recordar dos de los casos más importantes. El primero de ellos ocurrió en enero de 2023. Se le acerca una mujer y le dice que le podía decir todo lo que iba a pasar durante el año. Cuando logró llamar su atención, la convenció para que se quitara la ropa, diciéndole que tiene un amarre y la accedió sexualmente. El segundo caso ocurrió en septiembre de 2023. Convenció a otra mujer, encendió una cruz con alcohol y le dijo que ese rito le quitaría el dolor de estómago. Ese procedimiento la dejó sin explicación en estado de indefensión y allí se aprovechó, según la investigación, para accederla sexualmente. Este hombre tiene 31 anotaciones por varios delitos, la mayoría de ellos por delitos sexuales. Noticentro 1 CMI está en directo con una de las víctimas aquí en la capital de Antioquia. Bienvenida a Noticentro 1 CMI. ¿Cómo fue su caso? Mi caso fue el 15 de diciembre del 2023. Él llegó a mi spa y empezó a decir que él iba por parte de Paola Jara, que mi spa era súper famoso y que quería que yo fuera y le pusiera las pestañas a Paola Jara. Bueno, ya cuando empezó a entrar más en confianza, me empezó a decir pues varias cosas. Me dijo que yo tenía una enfermedad de transmisión sexual, que me iba a quitar las chácaras de yo no sé qué y pues ahí fue donde abusó pues de mí. Él echó antes un alcohol en el piso y ahí fue donde yo me empecé a sentir como pues como embobada, como mareada. Y ahí así fue como pasaron las cosas y yo subí pues la publicación al Instagram y varias muchachas salieron que le había pues pasado lo mismo y pues había abusado de ellas. Él a usted le aseguró que tenía una enfermedad de transmisión sexual como un método de presión para amenazarla. Sí, me dijo que yo tenía una enfermedad de transmisión sexual y que yo me tenía que dejar hacer lo que él me iba a hacer, que porque él me iba a curar, que me iba a hacer las chácaras de yo no sé qué, que yo tenía un amarre sexual. Pues es una de las víctimas que nos acompaña hoy aquí en Noticentro 1CMI. Para terminar, ¿qué significa para usted la captura de este hombre? La verdad pues significa mucho que ya se va, que ya se puede hacer justicia, que ya no va a hacer daño a más mujeres, por ahí que pues ninguna mujer va a ser víctima de este hombre. Pues gracias por acompañarnos aquí en Noticentro 1CMI y es una de las víctimas quien acaba de revelar su testimonio minutos después de conocerse la captura de este hombre. Este hombre fue detenido en la comuna 16 Belén y señalado del presunto abuso de cuatro mujeres, pero investigado también con otros 31 casos. Es un hombre que ya, según lo ha dicho esta investigación, la fiscalía pues ha estado ahí. Vamos a cambiar de tema porque las autoridades confirmaron que ya se reveló aquí el informe de Medellín. ¿Cómo vamos? Según el informe, el 28% de los hogares reportaron dificultades para acceder a las tres comidas diarias, alcanzando el nivel más alto en los últimos 18 años. Medellín como vamos reveló que la desnutrición y la deserción escolar reportan tasas altas en la historia de la ciudad. La tasa más alta de los últimos 12 años en términos de desnutrición crónica, también la tasa más alta de exerción, esa tasa de exerción seguramente muy asociada a pandemia, pero también a que no se implementaron planes de recuperación de los estudiantes, a que encontramos una infraestructura educativa totalmente acabada y que eso lo que implica es la desescolarización de los estudiantes. El hambre y la pobreza también aumentaron entre 2020 y 2023. El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, reaccionó a uno de los resultados en seguridad. ¿Qué necesitamos nosotros? Que la fuerza pública actúe para que continúe en el control de las estructuras disciplinarias en todo el país y también en el país. El informe concluye que durante la administración de ese cuatrenio se deterioró la confianza y la calidad de vida. Decenas de maestros marchan a esta hora por las calles de Medellín. En Medellín la marcha de los docentes inició en las afueras del sindicato de profesores, en el centro de la capital de Antioquia, recorrió la avenida oriental y la calle San Juan. Decenas de maestros elevaron su voz e hicieron reparos a la ley estatutaria de la reforma a la educación. Nos motiva el cambio que se le quiso hacer a la ley estatutaria de educación, que se le quitó en el Senado, en la primera comisión primera del Senado, el objetivo que tenía. Las enmiendas que le hicieron llevan a que la educación sea entregada casi al sector privado, a que el Estado tenga que financiar la educación privada a partir de dineros públicos. Y pese a las múltiples denuncias que hay en la entrega de medicamentos de docentes por el cambio de modelo, algunos dieron su opinión. Ha habido una campaña de saboteo porque yo no creo que un sistema que atiende a más de 500 mil usuarios presente fallas al mismo tiempo en todos los lugares del país. La movilización terminó en el Parque de las Luces frente a la Alcaldía y la Gobernación de Antioquia. Por lo pronto esta es toda la información desde Antioquia, Hernán Muñoz, Noticentro 1, CMI. Hernán, muchísimas gracias. Y el Magisterio en el Atlántico también salió hoy a las calles de Barranquilla para protestar contra el proyecto de ley estatutaria de la educación. Jorge Castro en la capital del Atlántico con los detalles. Jorge, buenas tardes. Muchas gracias, muy buenas tardes. La marcha del Magisterio en el Atlántico en protesta por el estudio del estatuto docente en el Congreso de la República se cumplió sin contratiempos, de manera pacífica y con una nutrida participación de docentes que rechazan principalmente la evaluación que se contempla en la nueva ley estatutaria. Directivas docentes y las bases del Magisterio en el Atlántico se tomaron hoy en las calles del centro de Barranquilla. En la primera movilización contra la ley estatutaria de la educación se exige al gobierno atender lo acordado en mesas de negociaciones y revisar lo que se aprobó en la Comisión Primera del Senado de la República. Habíamos acordado con el gobierno muchas cosas positivas en la reforma de la ley estatutaria, pero al momento exacto de cambio de la Cámara, Senado, las cosas se tribulizaron y realmente hoy por hoy está en juego la educación pública. Señalan los docentes que se desdibuja en el proyecto el estatuto que se venía trabajando con el gobierno para blindar la educación. Señalan que no es cierto que estén evadiendo la evaluación docente. Los maestros de Colombia somos evaluados constantemente. Por ejemplo, el primer concurso nacional docente cuando fue en 1986. Hace 38 años que nos están evaluando. Los compañeros del 278 año tras año lo evalúan. Estamos diciendo que la evaluación sanción es una forma de persecución política. Nosotros lo hemos experimentado en muchas instituciones educativas. Entonces decimos no. Claro que nosotros sabemos que es importante evaluar lo que nosotros enseñamos, pero no a través de unas pruebas. La marcha terminó hacia las 11 de la mañana en el Paseo Bolívar. Y mucha atención que la Fiscalía lanzó una alerta al comando de la policía a través de un documento que se ha conocido en la capital del Atlántico. Se advierte la creación por parte de la disidencia de la FARC del llamado Frente Urbano Martín Caballero, que estaría planeando atentados terroristas en la capital del Atlántico. La alerta está consignada en este documento que la Fiscalía General envió al comandante de la Policía Metropolitana de Barranquilla, General Herbert Benavides. Las investigaciones de inteligencia a las disidencias de la FARC confirman la creación en Barranquilla del Frente Urbano Martín Caballero del bloque Magdalena Medio de esa organización subversiva, alias Aldemar Río. La información se extrajo de parte de la Fiscalía 21 especializada en interceptaciones a la columna móvil Bernardo Jaramillo Osa, que opera en los departamentos de Magdalena, Atlántico, La Guajira y Cesar. Según la información, Aldemar Ríos tiene planeado ordenar la ejecución de varios atentados en Barranquilla en contra de instalaciones de la Policía Nacional y de personal de esa institución. Se mencionan las estaciones de policía del barrio Carrizal, a la que consideran de las más vulnerables lo mismo que la de Simón Bolívar y la Victoria. Igualmente, la información precisa que para atentar contra estas estaciones se utilizarían artefactos explosivos, además de un plan pistola para atentar contra uniformados de la Policía Nacional y Ejército en Barranquilla y Soledad. En esta alerta también se contempla, además de la policía, acciones que irían contra las fuerzas militares aquí en la ciudad de Barranquilla. Desde la capital del Atlántico, Jorge Castro, Noticentro 1, CMI. Jorge, muchísimas gracias. Y avanza a esta hora el paro de maestros en todo el país. Más de 270 mil profesores paralizaron sus labores. Luisa Fernández, ¿qué dicen los educadores en Bogotá? Muy buenas tardes. Hola Luisa, muy buenas tardes. Pues mire, acompañamos a esta hora la manifestación de FECODE. Son más de 15 mil personas que se han tomado la carrera 30 en la calle 26 y están muy cerca de llegar a la plaza de Bolívar. Nos acompaña a esta hora el presidente de FECODE porque, aunque al inicio el magisterio apoyaba el proyecto de ley estatutaria para la educación, debido a algunas modificaciones y proposiciones que se presentaron en el Senado de la República, hoy está en contra de esa ley estatutaria. Presidente, ¿cuáles son esos puntos principales que ustedes aseguran van en contra de la educación pública? Bueno, hay que aclarar que nosotros impulsamos este proyecto en común acuerdo con el gobierno. Está dentro de los 51 puntos que negociamos. Lo que pretendemos es el desarrollo progresivo del derecho a la educación que se convierta en derecho fundamental. Y entonces construimos el proyecto y en la Cámara esa discusión se dio y llegamos a la plenaria de Cámara con un proyecto concertado. Pero luego cuando pasa a la Comisión Primera de Senado, ahí la cambian por una enmienda conciliatoria de senadores, de agentes del gobierno, la cual nosotros no estamos de acuerdo porque hay unos puntos claros que generan la privatización de la educación. Por ejemplo, lo que es la educación mixta, la educación terciaria, lo que pretende es que el Estado le aporte a la educación privada. Nosotros hemos dicho no, porque hoy los recursos públicos deben ser para la educación pública. El otro elemento que se plantea es que elimina los tres grados de preescolar que hemos conquistado, que a medias todavía existen. Lo que necesitamos es que se convirtiera en derecho fundamental. La otra situación también con relación a la evaluación docente, nosotros nos evalúan por el desempeño en los establecimientos y no puede tomarse como parámetro de evaluación de los docentes lo que son los exámenes estandarizados, porque eso no consulta la realidad del maestro. Como tal, entonces, el fondo de todo esto es que privatiza la educación. Los recursos que pretenden, que hemos venido planteando, que sean recursos públicos para fortalecer la educación pública como derecho fundamental, prácticamente eso queda eliminado. Y nosotros, ¿qué es lo que hemos venido planteando en esta lógica? Que si vamos a lograr avanzar en lo que significa la educación pública como derecho fundamental, allí lo que se hace es retroceder alrededor de 30 años. Y hoy lo que plantea FECODE es que no apoyamos ese proyecto de ley con esa enmienda y estamos trabajando por hundir ese proyecto. Pero, presidente, siendo así y teniendo estos puntos fundamentales que ustedes critican, que se adelantaron prácticamente en el tercer debate del proyecto, ¿cuál es la petición del magisterio que hoy multitudinariamente se ha manifestado? Claro, ese es el apoyo, porque es que esta es una conquista de 30 años y va a desaparecer en un tercer debate, por ejemplo, en la plenaria, si se aprueba esa enmienda. Por ello, los maestros y maestras no tenemos, y aquí con toda la razón, es que vamos a hundir ese proyecto. Si el gobierno y los congresistas no quitan esa enmienda, pues no tiene otra razón, porque a veces nos dicen, ah, si los estudiantes están perdiendo este día, pero si aprueban esa reforma, esa ley estatutaria, con esa enmienda se perderá el derecho de aquí en adelante. Ese es el problema. Presidente, es decir, la petición principal es que se corrija lo que ustedes aseguran está equivocado en el último debate o que lo tumben definitivamente. Nosotros y el gobierno incluso ha planteado de generar las modificaciones. Si se dan las modificaciones y desaparece esa enmienda, pues no hay ningún problema porque se viene con el proyecto de Cámara. Pero hoy vemos dificultades porque la extrema derecha está mirando una oportunidad para privatizar la educación y lo más seguro es que no acceda a estas situaciones. Por eso es que estamos planteando en esa lógica que se hunda el proyecto. Pero, presidente, en el Congreso no se trata de eso, de aceptar pronto acuerdos políticos para que las iniciativas se adelanten. No, pero es que este no es para iniciativas, aquí no hay ningún adelanto. Aquí lo que hay es una estrangulación de un derecho. O sea, aquí no hay avances. Lo que significa la parte progresiva que debía hacer convertir la educación hoy como derecho, convertirla en una educación estatutaria como derecho fundamental, pues prácticamente eso deja de existir que es la razón de ser de esa ley estatutaria. Pues, presidente, muchas gracias. Mire, Luisa, como le decíamos, al menos aquí en esta manifestación que se acerca a la Plaza de Bolívar son entre 15.000 y 20.000 personas las que se están manifestando. Nosotros estaremos atentas a esta manifestación y, por supuesto, las peticiones del Magisterio y la respuesta del Ministerio de Educación y los congresistas. Luisa Fernández, Noticentro 1. La Organización de Naciones Unidas advierte que Gaza es el lugar más peligroso en el mundo para entregar ayuda humanitaria. Tras más de ocho meses de guerra en Gaza, donde el asedio cada día aumenta, las Naciones Unidas, mediante un informe, señaló que Gaza es a día de hoy el lugar más peligroso del mundo para la entrega de ayuda humanitaria. Además, que la destrucción en el enclave palestino es tan dramático que describirlo como un infierno en la tierra es acertado. Asimismo, una investigación de la ONU sobre los primeros meses de la guerra en Gaza ha concluido que tanto Israel como Hamas cometieron crímenes de guerra y graves violaciones del derecho internacional, entre los cuales figuran dirigir intencionadamente ataques contra civiles, asesinar deliberadamente, torturar, infligir tratos inhumanos, atentar contra la dignidad personal y tomar rehenes, incluidos niños. Y que la masacre el 7 de octubre del 2023 por parte de Hamas llevaron a Israel a declarar la guerra al grupo miliciano y a lanzar una ofensiva contra Gaza que ha destruido gran parte del enclave densamente poblado y ha causado la muerte de más de 37.000 personas, según las autoridades sanitarias de Gaza, en su mayoría mujeres y niños. Estados Unidos anunció que intensificará la lucha contra el tráfico de migrantes en la selva del Darién. La Casa Blanca anunció que intensificará su lucha contra el tráfico de seres humanos en la selva del Darién, entre Colombia y Panamá, una de las rutas usadas por los migrantes para tratar de llegar al país norteamericano. Los departamentos de Justicia e Interior estadounidenses informaron que movilizarán una unidad especializada en el combate al tráfico de personas creada en el año 2021 y que ya ha operado en Honduras, Guatemala, El Salvador y México. Al mismo tiempo, el Departamento de Estado anunció que ofrecerá hasta 8 millones de dólares por cualquier información que conduzca a la captura de traficantes en el Darién, en particular de los líderes de la organización narco Grandelgolfo. En Kuwait, un incendio en una vivienda dejó al menos 49 personas sin vida y docenas de personas heridas. De acuerdo al reporte de las autoridades, en este edificio vivían alrededor de 150 personas, en su mayoría extranjeras. Por el momento, se desconoce la causa del incendio, que ya fue controlado. La inflación en Estados Unidos bajó al 3,3%. Según los datos publicados por la Oficina de Estadísticas Laborales del país, los precios se mantuvieron estables en mayo con respecto al mes anterior, con lo que la inflación se sitúa en una décima menos que en abril. El dato es una buena noticia para la Reserva Federal, que está en plena reunión de política monetaria. El presidente de Francia, Emmanuel Macron, hizo un llamado a la unión de los partidos políticos moderados para frenar a la ultraderecha. El presidente se pronunció tres días después de que anunciara la disolución de la Asamblea Nacional y llamara a elecciones anticipadas. Macron defendió su decisión como la única vía posible de actuar tras el triunfo de la ultraderecha en su país en las elecciones al Parlamento Europeo. Una flota de buques de la Armada de Rusia, entre ellos un submarino de propulsión nuclear y una fragata, llegaron a Cuba en una señal de fortalecimiento de los lazos entre los dos aliados de la Guerra Fría. Los buques llevarán a cabo una visita oficial de cinco días en la isla caribeña, una demostración de fuerza rusa. Entre tanto, el gobierno de los Estados Unidos dijo que no ve esta visita como una amenaza, pero que la Armada vigilará el encuentro de los países pues se cree que realizarán ejercicios militares con misiles. Se lleva a cabo en Cartagena el Foro Farmacéutico de Salud de la ANDI. Tatiana Rodríguez está en el lugar con los detalles y los temas principales. Tatiana, buenas tardes. Luisa, televidentes, muy buenas tardes. El sistema, el problema, el déficit que enfrenta el sistema es principalmente el tema que se está debatiendo acá en este importante foro en donde participan más de dos mil personas. Han señalado las personas que participan y es que deben existir soluciones a corto plazo para poder afrontar la crisis del sector que hoy tiene un déficit. Han dicho los representantes de la ANDI de cerca del 15 billones de pesos. Hablamos con el vicepresidente de Salud de la ANDI. Escuchemos qué nos dijo. Todos que están sintiendo esta escasez de recursos dentro del sistema y eso, en últimas, se traduce en barreras de acceso para los pacientes y para los usuarios. Eso es lo que, de alguna manera, estamos haciendo el llamado a solucionar. Al atender el problema financiero, vamos a empezar a resolver los problemas que hoy se están empezando a materializar en la prestación de los servicios. Este foro, hay que señalar, que se llevará a cabo durante los tres próximos días en donde el sector de la salud, los participantes, esperan la presencia del ministro de Salud, el ministro Guillermo Jaramillo. Yo con esta información me despido desde Cartagena. Tatiana Rodríguez para Noticentro 1CM y feliz tarde.